Hola, bienvenidos al Rincón de Karol. Hoy tenemos aquí a Plano 7, a Miriam, de Plano 7. La realizadora ahí, escondida. Ya sabéis, pasaros por el canal de Plano 7 y suscríbete. Estamos hoy en el preventorio de Aywes de Buzot y vamos a ver qué cositas pasamos. ¿Qué hay por aquí? Ayer estuvimos en una casa con Pedro, encontramos cosillas, ya lo veréis. Y hoy estamos en Aguar de Buzot y a ver qué hay, a ver qué hay. Porque ellos no han estado todavía. No, 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 es la primera vez que venimos aquí a Alicante. Y a ver, de Alicante hay que venir a Aguar de Buzot. ¿Cómo no vas a venir a Aguar de Buzot en Alicante? Es mítico, ¿no? A ver, es investigación fortosa. Que ya sabéis que en mi canal tengo ya dos vídeos de Buzot, del preventorio. Y para ver uno mucho más intenso... Investigación con Plano 7. Exactamente, os tenéis que pasar por el canal de Plano 7, que ellos van a hacer un vídeo mucho más largo también. Bueno, vamos a empezar. Besito. Aquí tenemos a David de Plano 7. Hola, buenas noches. Estamos poniendo todo el equipo. Besitos para los suscriptores del Rincón de Cádiz. Ahí hable. Tanto de lo que es todo el lugar, de todo el perímetro, para mirar más o menos la sala donde vamos a realizar algunos de los aislamientos. Realizaremos ruedas psicofónicas y haremos alguna que se aprueba. Muy bien. Así que hoy vamos a pasar bien. A disfrutar que sois aquí los invitados. Hoy sí, hoy lo vamos a pasar bien. Muy bien. Ahora... Está fallando el móvil. Hay Romero ahí, pegado en la puerta. Para que salga lo malo y entre lo bueno. Eso dice. Bueno, chicos, pues aquí uno de los túneles del prementorio Aguas de Bussol. Vamos a intentar descubrir que hay al fondo. Vamos, venid, esconde. Vamos a meterle luz. Hay que pasar las piedras. Como veis, aquí se ve el fondo. Vale, pues estábamos aquí abajo, en la planta baja del preventorio de Bussol, que está aquí en Miriam. Hola. Y las chicas se habían ido, excepto yo que estaba aquí con los chicos, a investigar la planta baja. Y nada, que hemos empezado a escuchar unos, como si hubieran portazos, ruidos, arrastrones y golpes, que no se escuchan durante todo el tiempo. Pues si fuera el viento, pues si fuera el viento, se seguirían escuchando. Hemos venido corriendo. O sea, estábamos Fran, Isa y yo. Y hemos venido corriendo. O sea, pensábamos que se había subido David a la planta de arriba. Y digo, pero que ha sido David que se ha subido. Y dice, no, no, Isa, que yo no me he subido. Y hemos, vamos, Fran la ha tenido que apartar a Isa porque casi pisa el agujero. Es que, comentaros que arriba no hay nadie. Estamos en la planta baja. Lo hemos inspeccionado ya, ya han ido ellos. No está accesible, o sea, no hay escaleras para subir, como habréis visto en grabaciones. Lo hemos inspeccionado ya, ya han ido. Lo hemos inspeccionado ya, ya han ido. Hay un ruido que da mucho, mucho miedo. Muy fuerte. Vamos para allá. Ha subido la ruida. A lo mejor os subimos para arriba. Vais para arriba. Vale, vale. Sois vosotros, me imagino. ¿Qué? ¿Qué no, Isa, qué no? ¿Qué suena? ¿Arriba? ¿Qué dices? Pues bestial, ¿eh? Muy fuerte. Vamos, muy fuerte. ¿Qué digo? Se ha caído algo. ¿Qué? ¿Qué haces? Que arriba hay un salón. Ya, ya. Se ha caído. Ha sido brutal. Y arriba. Ha sido, además, un buen rato. ¿Y esa voz? ¿La habéis oído? Sí. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? A ver, David, cuéntame que tú estabas aquí abajo conmigo cuando se han empezado a escuchar los golpes? Pues mira, estábamos sentados tranquilamente mientras las chicas estaban realizando un reconocimiento por la planta baja para grabar unos recursos para dar vídeo y de repente hemos oído un golpe muy fuerte, pero venía de allí, de la zona de la derecha. Hemos oído otro golpe fuerte, hemos avisado a las chicas que se habían dado un golpe, nos han dicho que no, pero es que de repente hemos oído pisadas aquí arriba. Pero aquí mismo arriba. Muy fuertes. Cuando han venido las chicas, Miriam, me ha dicho que había gente arriba y digo que no hay gente arriba, que tienen que entrar por aquí. Que los veríamos entrar, claro. Los hubiéramos visto y entrar a oscuras no creo que nadie pueda entrar a oscuras. Lo primero que son las luces de coche normalmente porque hay que acceder y se ve que viene alguien. O sea, ha sido alucinante. Y ahora nos vamos a ir, Carlos y yo, para arriba a ver qué es lo que pasa. Sí. Vamos a pasar un poquito de miedo porque vamos a hacer unos aislamientos y esos golpes de contraventana siempre te sugestionan un poco. Sí. Entonces te hacen que estés con los cinco sentidos alerta. Yo es que estoy escuchando cosas todo el tiempo, pero no quiero estar alerta. Entonces creo que hoy vamos a tener un gran día, Carlos. Seguro. Ya verás. Verás que hay aislamientos. Venga, vamos a ello. Así que chicos, rincón de calor, ya sabéis. Y plano 7, que los tenemos aquí. Vale, estamos aquí en el preventorio de Bussot, en Alicante. Y vamos a hacer el primer aislamiento, que está aislada Miriam e Isabel, en otra habitación al fondo. Y nada, vamos a comenzar con esta serie de aislamientos y de pruebas. Hoy estamos a 17 de noviembre del 2019. Son las 23.13 de la noche. Nos encontramos en el preventorio Aguas de Bussot. Así que voy a dar la orden a las chicas para que empiecen. Chicas, comenzamos aislamiento. No, 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 no. ¿Qué pasa si no vas a atrás? Negativo. Mirad, están en la habitación del fondo. Aquí, ¿no? A la izquierda. Vamos a ir para allá y así veréis dónde están. Y vamos a ver, pues, las impresiones que han tenido y todo lo que les ha pasado. Si ha sucedido algo, que no lo sabemos. Sí. En ruido extraño se ha escuchado. Sensores de momento no han faltado ninguno. ¿De sonido? No, de sonido ninguno. ¿Y de luz no se hubiesen dicho algo, yo creo? Sí. Voy, me tiemblan un poquito las manos porque hace mucho frío. Cuidado que hay sensor ahí, no te asustes. Vale. Bien, no es sencillo. Aquí queríamos intentar. Sí. Sí, claro. Impresiones. Puede estar un gran, o sea, puede estar un golpe. El golpazo. ¿Lo habéis oído? Sí. Vale. Pero es que ya nos ha escuchado en todo el tiempo más. No hemos sido nosotros. No, claro. Pero lo hemos oído. Sí, sí. Sí, que nos habéis preguntado. Chicos, ¿habéis o vosotros no? Eso, sí, porque ha dicho Isa que sí había sido algo y que muchas gracias. Y ya, digo, voy a descartar. Muy bien. Sí, hemos descartado. Y hemos oído como un paso, como... La arenilla. Como arrastrar los pies. Sí, sí, una rastra. Aquí, dentro. Sensores. Yo lo he oído por ahí. Sí. Sensores. La parte de esta del pasillo. Sensores, sí. No. Sensores, no. Ni de luz, ni de luz. Ni de luz. Hemos preguntado varias veces. Ha hecho mucho viento. Sí, ha habido un momento. No ha habido golpes. ¿La temperatura baja puede ser? El golpe ha sido... No nos hemos fijado. 15,4, luego lo veremos. El golpe ha sido cuando no había viento. Y cuando justamente... No, no, yo lo he visto. Se ha levantado viento y no ha hecho ningún golpe. A ver, en los segundos, de hacer la pregunta. De hacer la petición. Un saludo para el rincón de Karol. Gracias. Ahora seguimos a ver con qué... Sí, qué vamos a seguir ahora. Vamos a... Espera, que me quito esto. Sí. Ahora vamos a hacer... A ver, estamos. Ahora vamos a terminar aquí. Vamos a recoger aquí los aislamientos y nos vamos a ir a cenar un poquito, que es hora. Y nos vamos a subir Karol y yo a la planta de arriba. Vamos a hacer una inspección de todo. Vamos a grabar unos recursos para el programa. Vamos a enseñaros toda la planta de arriba, hasta donde podamos llegar. Y haremos un par de aislamientos al pie de las escaleras de la dama blanca. Muy bien. Así que espero que la noche prometa. Venga, pues ahora continuamos. A ver si cuando vayamos a hacer los aislamientos se levanta aire y lluvia y sería especial. Porque parecía que estaba lloviendo antes. Sí, parecía que estaba lloviendo. Además me ha dicho Copper, que me ha escrito que dice que guay. Dice, además creo que de aquí a nada os lloverá. Y con lluvia, quieras que no lo utilizan más, como comunicación transinstrumental y lo usan de portadora. Así que esperemos que haya suerte y grabemos muchas cositas. Muy bien. Ya os lo contaremos en el rincón de Karol. Hasta ahora. Bueno chicos, deciros que hemos subido a la planta superior con mucho esfuerzo. Que ahora os enseñaremos por donde hemos subido. Que con la emoción no lo hemos grabado todavía. Y aquí está David de Plano 7. Hola chicos, aquí montando un poco esto para irnos a dar una vuelta. Es que... Espera que te ayudo. Ya está. Ahora que se queda así. Mira, es que hemos subido a la planta primera. Que es bastante peligroso, ¿vale? Ahora os lo enseñaremos. Por eso no hemos ido grabando porque nos daba un poquito de miedo caernos o cualquier cosa. Y esto que veis. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Lo acabas de oír? Sí. Pero ¿dónde está el portazo? No, se estaba abriendo una puerta. Claro, pero lentamente. Hacia allá. ¿No habrá sido esa? ¡Uy! Madre de mía. Bueno, esto es donde se apareció... A Pedro Amorós captó la foto del monje. David, enfoca aquí. Es aquí. Bueno, perdona, perdona. No, no, perdón. Es que es ahí, ¿eh? Ahora has ido por este lado. Bueno, a deciros que ha empezado a llover. Estamos con lluvias. No sabemos si vendrá tormenta. David, una canica, mira. Qué heavy. Hostia, es como la que le cayó a Copper. Hemos encontrado una canica. La ponemos en un sitio o algo. A ver si se mueve algo. Qué fuerte. Es que es una canica de estas superantiguas. La típica... Lleva un arcoíris. La española. Sí. Sí. La canica española. Vale, va. Deciros que ya estamos aquí. Ahora veréis la zona del espejo. Hemos oído solo David y yo. Los demás están abajo, pero en cuanto les avisemos por el walkie, dejarán de... Habrá silencio total. Desde luego, desde aquí no se escuchan voces todavía de ellos. No escucho. No se les oye, ¿no? No se les oye, pero ahora se quedan en silencio cuando les avisemos. Pero ese ruido de esa puerta, que no ha sonado desde que estamos abajo en ningún momento, me parece muy curioso. Porque está lloviendo, pero aire, mirad las ventanas aquí, o sea, está todo abierto. O sea, no hay ventanas, son huecos, y si hiciera aire, os digo que aquí nos volamos. ¿Que puede ser corriente? Puede ser. Curioso también, porque es justo ahora. ¿Otra vez? ¿Por allá? Sí. Madre mía. Esto mola, ¿eh? Con el sonido de la lluvia, mirad hacia arriba, y veréis que hay más plantas, y probablemente nos caiga agua porque está lloviendo. Y tenéis que llevarme... ¡Ay! ¡Ay! Se acaba de caer. Me cago en la leche. Se acaba de caer en directo, pero han caído. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el walkie! ¡Ay, Dios mío! Se acaba. ¡Ay! Se acaba de caer. ¡Eh! ¿Has escuchado esa voz? No. Ahora mismo. Chicos, que nos acaban de tirar al pelo háncaro solo. ¡Ay, Dios! Perdón que me he asustado mucho porque no me lo esperaba, no me lo esperaba, ¿eh? Es que he oído el golpe y he visto a ti asustarte. ¿No nos escuchan? Porque me ha parecido... ¡Ay! Bueno, ahora os sigo contando. Vale, deciros que hemos puesto otra vez a pelo háncaro de pie, lo siento por el susto que me he dado, no lo esperábamos. ¿Puede ser el aire? Puede ser. Lo estamos comprobando y... Pero, a ver, es maderita. ¿Lo puede tirar el aire? Hola, hola. Se mueve el pelo un poquito porque hace aire, pero es que no estábamos mirando ahí justo, por eso me he asustado. Se han ido los walkies, ¿eh? Los walkies no funcionan. Tengo el móvil, pongo y los llamo. ¿Vale? ¿A quién llamo? ¿Tenían batería? Isa, yo creo. Vale. Vale, vamos a seguir grabando. Vamos a llamarlos primero y ahora seguimos. A ver, chicos, deciros que hemos puesto otra vez a pelo háncaro aquí. Y ha venido una ventisca fuerte por las ventanas de aire. Se le movía el pelo, la faldita y tal, pero no lo ha tumbado. ¿Puede que ahora el aire lo tire? Puede ser. Pero cuando ha caído no hacía ese viento fuerte que hemos escuchado ahora. No lo sé. ¿Hacemos un reconocimiento? Sí, vamos a hacer un reconocimiento por el lugar. Que necesito luz. Vale, tranquilidad. Qué susto, me he pegado, te he agarrado el brazo. Pero me he quedado en el sitio, yo no corro, vamos. Vale, a lo mejor vuelve a caer y no nos tenemos que asustar por el aire. Yo quiero pensar que es el aire, ¿vale? ¿Ves mi nombre ahí arriba? Sí. Está ahí, arriba el de... Vale, pues ahora subiremos por aquí y os enseñaremos dónde está el espejo. Aquí cuidado, David, yo no pasaría. No, no pases ni en broma. Aquí hay más habitaciones. Esta, mirad cómo está el suelo. Sí, enseñando esta, se ven todas. Mira el techo, macho. Mira los palmos, los que sonaban antes. Sí. Y el techo y mira el suelo. Es que está, que pisas ahí. Ahí no vamos a pisar, ¿eh? De hecho, las veces que hemos venido y se ha podido subir, no hemos entrado aquí. Vamos. Así que vamos a retroceder. Y vamos a subir. Sí. Como podemos observar, esto es mármol, las columnas. O sea que no es un sitio que no hubiera, que hubiera pocos, ¿no? Ahora a ver quién se queda solo, ¿sabes? Bueno, pues aquí estamos subiendo a este lugar donde supuestamente se aparece esta lado. Mirad, no se ponen a subir arriba, ¿sabes? Sí, por aquí hemos subido, Cooper ha subido también, se puede, pero ahora te digo. ¿Veis? Aquí están esas escaleras, se puede subir ahí y se puede ver hasta lo que está al aire libre por allí. Está apuntalado todo, ¿eh? Sí. Aquí está igual, ¿eh? Que cuando nosotros subimos. Subimos por aquí, pisas en lo que es la maderita y se sube. Pero mirad, esto, ¿ves esos ganchos? Ahí arriba, ahí colgaba el espejo. Un pedazo de espejo, ¿eh? Era enorme. Y decían que cuando la dama bajaba por las escaleras se reflejaba. Y si queréis saber un poquito más de la historia de la dama, lo tengo en un vídeo en mi canal. Mira el aire. ¿Caerá pelo? No lo sé. ¿Subimos entonces o no? Sí, espera. Mirad, ¿ves? Ahí está pelo jáncaro. Que no se ha vuelto a caer. Y ha soplado bastante fuerte el aire. ¿Has dejado la cámara grabando abajo? No. Bueno, pues chicos, esta es la parte de arriba de la... Esto es buzol. Por aquí nada. Uh, esto sí que... Oh, esto no estaba así, ¿eh? Inaccesible. Vale, es un palomo. Sí. Esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, si hacemos grabaciones, si se oye algo, es un palomo. Y esta parte... Ya no se puede acceder. Al menos para la izquierda, donde has visto todo eso. Hay que llevar mucho cuidado. Esto es lo que contó Copér sale también en mi vídeo anterior. De Bussot. Ah, claro, es que se puede subir, David. No me acordaba. Por eso he dicho que no había acceso, porque el acceso está ahí. Ah. Para subir... Bueno, terminamos de ver esta zona o es igual. Subamos. ¿Y a dónde se sube? A la siguiente planta. ¿Y qué hay? Otra más como esta y en la azotea esta que se puede ver. Todo. Ahora lo vemos, chicos. Mira, mira, David. Ahora sí susurro un poco, soy yo. Mira, mira, está todo apuntalado. Yo por las habitaciones no me voy a meter mucho, porque fijaros, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado donde pisamos. Ahora sí que hace un aire. ¿No cae? ¿No cae? Vale, pues aquí no nos vamos a rimar más. No. Vamos a subir. Uy, estoy moviéndome muy mal para grabar. Pero es que estoy muy nerviosa. Hostias, es que el susto primero que nos hemos llegado. Nada más... Es que no te esperas ya nada más llegar. No hay problema para subir estas. Te he hecho bien. Alguna goterilla puede que haya. Estamos accediendo a la última planta. Está accediendo a la última planta. Oye, ¿lo de la canica lo he dicho antes o después? Después. De lo de Pueblo Jáncaro. Después. ¿Sí? Sí. Tan tranquila estaba yo fijándome en canicas. Yo creo que ha sido antes. No. Esto es lo que me acuerdo. Mira, por allí no se puede, pero por aquí te asomas y vas a ver todo el cielo. Están descubiertos. Y si nos asustamos hay palomas, ¿eh? Por allí imposible. Aquí tiene que hacer mucho viento. Por aquí no pisamos mucho porque no se ve bien. Por allí nunca he pasado. Esa es la parte que te digo que... Mira, tableros, tableros. Es que la gente que pase, por eso es tablero, eso deberían quitarlo directamente porque es peligrosísimo. Si se desenfoca en algún momento es que tengo muy poquita luz. Bueno, chicas, pues esto es buzón. Mucho frío. Vámonos para abajo. Aquí hace mucho frío aquí arriba. Muchísimo porque hay mucho aire, sí. Vamos a bajar. ¿Bajo ahora? Gracias. Venga, sí. Salgo. Me tiemblan las piernas, chicos. Me asusto que me he llevado. Te lo juro. O sea, no esperaba yo... ¿Y no se ha vuelto a caer? Ahora veremos. Se hubiera escuchado, pero por si acaso. Uy. Ha habido momentos de aire muy fuerte que en ese momento que se ha caído... Yo no notaba aire así. No. Es un apunte que... ¿También hay que bajar más? ¿De este lado? No. A ver. Sí, es otra más. Joder, parece que estamos en el mismo sitio, ¿eh? Me ha dado un... ¿O qué? ¿O es por aquí? Es aquí. Anda, me he perdido ya, ¿eh? ¿Me lojan que lo siguen bien? Ahora sí que tenéis cuidado y bajo por este lado, ¿vale? Sí, sí. Los palomos. Yo voy perdida de polvo. Vale, ahora estoy sola aquí, que apenas tenemos luz. Que ahora regresa enseguida David y vamos a proceder a hacer un aislamiento, ¿no? Sí. ¿Doble? De todas formas hace fresquete, ¿eh? Es que un aislamiento mucho tiempo que nos podemos quedar helados, ¿eh? No, pues lo hacemos cortito y ya está. Vale. ¿Cortito uno tú y uno yo? Sí. Sí, ¿no? Sí. En este mismo sitio. A ver, voy a darle la vuelta. Toma, sujetalos. Voy. Toma, sujetalos. Bueno, amigos, aquí estamos en un aislamiento más, estamos donde siempre se aparece esa dama blanca, o dicen que se aparece esa dama blanca. Aquí tenemos a Carol, una escalera a la derecha, otra escalera a la izquierda llena de sensores lumínicos. Vamos a ver lo que sucede. No está muy luso. Gracias. Es las 2 menos 10 de la madrugada, el preventorio de buxot en Alicante. Vale, ahora cuando se acaba el sensor, que tenemos sensores de luz por aquí, empezamos. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Has tirado tú a pelo jáncaro a la estatua que tenemos aquí? ¿Puedes volver a tirar? Si estás aquí puedes dar un golpe fuerte, que te escuchemos. ¿Puedo? 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 ¿Eres la dama blanca? ¿Puedes dejarte ver por las escaleras que están a mi espalda? ¿Te molestamos aquí? Yo estoy escuchando pasos detrás mía, no sé si es un plástico que hay detrás o algo. ¿Cuántos sois aquí? ¿Necesitáis ayuda? ¿Estás detrás mía? Vale, llevamos 5 minutos. Voy a avisar al compañero para que venga porque me estoy quedando helada con mucho frío. ¿David? Voy. Finalizo mi grabación, 5 minutos 33. Bueno, hago un inciso y os cuento por aquí porque con los nervios no pude grabar más. O sea, salimos corriendo del lugar prácticamente y mira que he ido a sitios y nunca hemos salido corriendo. Pero salí corriendo. Y bueno, pasó un suceso que no está grabado porque estábamos recogiendo y quería contaroslo. Podéis creerlo. Podéis creerlo o no creerlo, pero ya os lo digo que yo soy la más escéptica del mundo y que nunca contaría algo que no me hubiese asustado. Es que grité, pero no está grabado y es la máxima pena que tengo que no pude grabarlo porque estábamos recogiendo y yo grabo con un móvil. No puedo tener todo el rato algo grabando porque gastaría toda la memoria del teléfono. Entonces voy grabando por trocitos recogiendo. No pensaba que fuera a pasar ya nada en Busot. Estábamos en la planta de arriba todavía. Nos estábamos marchando ya recogiendo y justo David estaba dejando las cosas en un pasillo que no hacía nada de aire. Fijaros en mi aislamiento que hacía bastante aire, el trípode estaba puesto, pelo jáncaro también detrás y no se cayó ni pelo jáncaro ni el trípode. Es para que lo tengáis en cuenta. Y al recoger puso el trípode en un pasillo donde era imposible que se cayera. El trípode con sus tres patitas bien plantado ahí en el pasillo durante un rato, cinco minutos no sé exactamente, mientras que estábamos recogiendo y justo quedaba, pues no sé, la silla ya para terminar de recoger. Yo me puse cerca del trípode pero no estaba al lado ni en broma. Estaba cerca. Y es como si algo, no sé, miré hacia ese pasillo y justo cuando miro veo el trípode caer. Caer como a mi lateral. Tumbo el trípode, pegué un chillido. Los que estaban abajo fliparían seguramente. David vino corriendo. Lo primero es mirar el trípode porque se le rompió el enganche donde iba el foco. La cámara, gracias a Dios, estaba bien. Dios mío, o sea, nunca me he asustado tanto porque cayó solo. O sea, es imposible. Pelo jáncaro podríamos decir, mira, es el viento, cosa que no volvió a caer con un montón de viento. Pero bueno, si queréis culpar el viento está bien. Pero el trípode, en serio, yo cuando se cayó el trípode dije, aquí está pasando algo. Vámonos porque es como el recibimiento, tiraron al pelo jáncaro y al irnos nos tiran el trípode. No era como buenas energías, ¿sabes? Entonces dije, vámonos de aquí y salimos pitando y no grabé despedida de este vídeo. Así que os lo cuento aquí el final de lo que pasó. Y la verdad que es una de las situaciones que más impactante y desubicada quedé porque no pensaba que fuera a pasar nada. Es un sitio que he visitado como unas cinco veces. Y sí que es verdad que depende de las circunstancias en las que la visites, con las personas distintas. Nunca es igual. Pero yo iba súper tranquila a Busot. Nunca pensé que, no sé. Yo sigo pensando que el pelo jáncaro culpar el viento, pero el trípode yo me puse mala. O sea, es que me temblaban las piernas para bajar. Porque dije, no puede ser que nos tiren un trípode. Es que mi sensación era como... Cuando miré estaba plegado. O sea, las tres patas como rectas. Plegadas y cayendo así. ¡Pum! Os lo estoy diciendo en cámara lenta. Pero es que no me cabe en la cabeza. Es una cosa que es imposible. Ni viento, ni... Que yo estaba lejos. O sea, es que boté del sitio y grité. Porque no es que tengas miedo. Es el susto de gritar porque no te esperas que vaya a pasar eso. Aún así, nos quedamos con todas las circunstancias hasta el final. Y nada. Aquí voy a despedir este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Que le deis mucho cariño, mucho like. Y ya sabéis, suscribiros. Porque estamos a puntito de llegar a mil. Y os lo agradezco un montón. Más que nada porque me hace mucha ilusión que aumentemos esta familia. Que cada vez seamos más. Y... Y nada. Estoy tremendamente agradecida. Espero que vayamos creciendo. Que veáis los vídeos. A mí los vídeos de Misterio me encantan desde siempre. Y a lo mejor a partir de ahora no tengo la oportunidad de grabar tantos. Pero siempre aparecerán por mi canal. Y... Y bueno. Sigo desubicada. Así que... Nada. Espero que nos veamos en el próximo vídeo. Y un besote enorme. Bye. Bye.